Julio Cisneros nos tiene su increíble historia. Nos acompaña en transmisión en vivo. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Esta es una historia de esperanza, pero sobre todo de fe. Es el caso de una mujer de aquí del valle que asegura haber sido curada milagrosamente por un santo traído de Líbano. Daphne Rodríguez visita frecuentemente la iglesia maronita San Joseph, ubicada al noreste de Phoenix. La razón se ha vuelto devota a un santo que era desconocido para ella. Aquí eleva sus oraciones y agradece porque ahora puede apreciar claramente lo que tiene enfrente, algo que antes no podía hacer. Me dijeron, poco a poco vas a empezar a perder la vista. A sus 28 años padecía de fuertes dolores de cabeza. El diagnóstico de los médicos fue aterrador. El tumor que tenía en la cabeza se me hizo más grande. Daphne fue diagnosticada con el síndrome de hipertensión intracranial. La presión del cerebro es muy, muy alta, causando daño al nervio óptico. Cuando daño al nervio óptico ocurre, es irreversible. Y fue precisamente eso lo que le ocurrió. Y fue la última vez que yo miré. Me imagino que en esos momentos usted, en su mente, dice ese señor, voy a volver a ver. Quizás hubiera preferido ver a sus hijos. Sí. ¿Cómo aceptar que me quede ciega? Los médicos la declararon oficialmente ciega y sin ninguna posibilidad de recuperación. Así pasó dos largos años. No podía valerse por sí misma y eso le causaba un gran dolor. Hasta que un día su cuñada le dio una noticia. Van a tener a las reliquias de San Charbel, es un santito. ¿Usted sabía quién era él? No, incluso yo había oído en las noticias. Yo había oído en las noticias y en el radio católico. Que tenían las reliquias de ese santito en una iglesia. Pero como no miraba, yo no podía apuntar la dirección. El santo Charbel es un religioso maronita libanés, nacido en 1828, quien consagró su vida a tres votos, obediencia, pobreza y castidad. En enero de este año, sus reliquias fueron traídas a esta iglesia de Phoenix. Su esposo y su cuñada la llevaron para que pidiera un milagro. Pídele que te sane. Cuando usted le pidió ese milagro al santo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Nos pudiera contar, repetir lo que le pidió? Que me curara. Que lo hiciera, si no lo hacía por mí, que lo hiciera por mis hijos. Ese mismo día, Daphne regresó a su casa con su esposo. Dice que se fue directamente a la cama porque tenía mucho sueño. El siguiente día, en la madrugada, sintió algo inexplicable. Que me ardía, me ardía. Era un ardor muy fuerte que me dolían mis ojos y un ardor muy fuerte. Su esposo también despertó. Dice que tenía un olor como de carne quemada. Estaba saliéndome así. Y le digo, me dolía mi cabeza. Esa sensación como cuando te operan, se te van bajando la anestesia. Y abro los ojos y le digo, y no nomás te miro con un ojo, sino con los dos ojos. Y me dijo, te dije, mi hija, te dije que no perderás la fe. Estas fotografías brindadas por su médico muestran el antes y después de los ojos de Daphne. La primera imagen muestra sus nervios ópticos completamente dañados. La segunda los muestra completamente restaurados. Y después de este caso, más personas están acudiendo a esta iglesia del norte de Phoenix. Y también, según representantes de esta iglesia, este es el primer caso en Arizona. Sin embargo, se han reportado otros casos a nivel mundial. Regresamos contigo, Rubén. Feliz reportaje, Julio. Muchas gracias.